He estado solo todo este tiempo He estado solo todo este tiempo A veces he hecho de menos pero no me arrepiento Deberte dejar al lado justo a tiempo Y ahora que me ves contando centros y vientos Pensaba que tu eras mi herrina Yo tu hermana, joder, no puedo creer Cuando me equivoqué, por mi pena ya no corres tu, ok No te subas ese caballón que te hagas sentir en tu torre I just gonna feel cool, I just gonna feel well I just gonna feel in the cold pero no puedo joder Me quiero morir rápido, no sufriendo como ayer Me hiciste perder el control, me hiciste perder el poder He estado solo todo este tiempo A veces he hecho de menos pero no me arrepiento Deberte dejar al lado justo a tiempo Y ahora que me ves contando cientos y cientos Eran cuantos de cien y cientos y cientos No me di cuenta que estaba atrapado en el cemento Manejando las agujas y no es tanto por ciento Todo lo que digo a real puta yo nunca miento Este mundo de fantasía nunca existió Pero por su culpa por mi mente se extendía No puedo odiarte pero tampoco quedarte y yo Solo quiero que se acabe todo este sufrimiento He estado solo todo este tiempo A veces he hecho de menos pero no me arrepiento Deberte dejar al lado justo a tiempo Y ahora que me ves contando cientos y cientos Gracias por ver el video